Muevete mi mujer, muévete bien bonito Muevete mi mujer, Cuba pa' Puerto Rico Muevete mi mujer, muévete bien bonito Muevete mi mujer, Cuba pa' Puerto Rico Eh, bailala, baila mi rica plena Eh, bailala, mirala como va Eh, bailala, baila mi rica plena Eh, bailala, mirala como va Eh, bailala, baila mi rica plena Eh, bailala, baila mi rica plena Eh, bailala, baila mi rica plena Eh, bailala, mirala como va Eh, bailala, baila mi rica plena 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 Mírala como va Suena la guitarra de Tony Mírala como va Suena la guitarra de Tony Mírala como va Morena linda Cuando se mueve todos saben lo que va a pasar Morena Esa morena linda Se vuelve loca cuando alguien la invita a bailar Ay mi morena Morena, morena linda Ella se mueve con elegancia y con sabrosura Morena, esa morena linda Ella nunca dejará de bailar porque el baile es la cura Ay mi morena Ay mi morena linda Muévete nena Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Mueve la cintura morenita de mi vida Que me muero yo por ti Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Dice Que bailes la morena Que goces la morena Que se mueve la morena Toda la semana Esa morena baila hasta no aguante más Baila hasta mañana Y cuando bailas morenita Todos te miran por la ventana Morenita baila con mi mambo ¡Aaaah! ¡Súbelo! ¡Eso! ¡De nuevo! Baila hasta mañana Baila hasta mañana Baila, goza y gana Baila hasta mañana Nunca llegaste bailar Baila hasta la madrugada Baila hasta mañana ¡Aaaah! Ya no mira ni a la marará ¡Ay, eh, eh! ¡Se, le, le, a, la, 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 la! ¡Sala, la, 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 la! ¡Ya me voy! C'rel, au, la, 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 la O, ahhh ¡Aaaah! ¡Gracias! 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 Ay, el ritmo es pa' gozar, por eso tienes que comprender Que el ritmo nunca se para, se sigue hasta el amanecer Ahora te invito a bailar, mami, que no hay más nada Seguimos siempre gozando, vamos para allá Anda, vamos a gozar, mamita Eso es Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico sol Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico sol Vamos Escucha el rico sol Suena mi trombone Escucha el rico sol Escucha el rico sol Escucha el rico sol Eso rompe el cuero Don gocero Ajá Rompelo Ay, la música te llena Baila mi salsa buena, baila mi salsa buena Ahora yo te invito a mi rumbo, mamá Baila mi rico sol Mira Ay, quiero una vida sin problema Baila mi salsa buena, baila mi salsa buena, baila mi rico sol Baila mi rico sol Estoy cantando, baila mi rico sol Estoy cantando pa' ti, escucha mi serena Baila mi salsa buena, baila mi salsa buena, baila mi rico sol Porque tú sabes que tengo el don, que tengo el don, que tengo el don, mi herena Baila mi rico sol Anda Eso es Sube, 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 sube Eso Eso que rico es, que rico es Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesto Escucha mi salsa buena, y mi baracha, y el rico sol Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesto Escucha mi salsa buena, y mi baracha, y el rico sol Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesto Escucha mi salsa buena, y mi baracha, y el rico sol Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.